Cada año en Lumu Technologies hacemos un esfuerzo de correr un reporte de compromiso es un reporte de compromiso que corre nuestro equipo de inteligencia de amenazas alimentado de toda la investigación que podemos hacer de amenazas y de compromisos en diferentes redes, con diferentes actores, actores como actores criminales, los mismos clientes, la realidad de mercado y lo que hacemos es consolidar un informe que es un reporte de compromiso. Recuerda que cuando nosotros hablamos de compromiso, para nosotros compromiso es cuando un activo de una compañía está en contacto con infraestructura adversaria. No habría ninguna razón por la cual un activo de infraestructura de ninguna compañía debería estar en contacto con infraestructura adversaria. Aquí lo que hacemos es correr este reporte de año a año del reporte de compromisos y esta vez digamos que nos trae para México en particular cuatro puntos que yo considero que es muy importante que profundicemos. El primero tiene que ver con toda la parte de phishing. Digamos que phishing es nuestro enemigo, uno de nuestros enemigos de las técnicas adversarias más antiguas. Llevamos, llevamos, llevamos luchando contra el phishing en los últimos 40 años ya y pero el reporte lo que muestra es que sigue siendo una de las prácticas más eficientes y efectivas para hacer un ataque, para robar información, etcétera, etcétera. Entonces sigue creciendo a doble dígito los sectores más atacados por phishing siguen siendo el sector financiero, el sector gubernamental, pero en este año vimos aparecer un sector que no habíamos visto con tanta relevancia en los otros años que es el sector manufactura y otro sector que también comienza a verse bien atacado es el sector de educación. También en esa parte de phishing hay algo bien interesante y es la variación del phishing. Digamos que el phishing por definición sigue siendo lo mismo, pero hemos visto por ejemplo variaciones en el medio de distribución del phishing. Phishing estaba idealizado para que ocurra a través de correos electrónicos, son correos electrónicos que impersonan una entidad, una persona, que generalmente tienen un contenido que busca que el usuario accione, ya tiene, accione un link, accione una descarga. Entonces lo primero que vemos en el reporte de compromiso es que el medio de distribución de phishing está cambiando, sigue siendo la mayoría de correos electrónicos, el correo electrónico es un vector de infección y de ataque altísimo, más allá que es bypaseable, o sea los atacantes, los adversarios, consiguen bypasear defensas de filtrado de correos electrónicos, de filtrados de URL, eso sigue pasando, pero volviendo al medio de distribución entonces encontramos phishing dentro de mensajería de texto, el famoso smishing, creciendo mucho más, con el impacto de como tenemos nuestros dispositivos siempre a la mano, el grado de inmediatez del ataque es más efectivo, la efectividad en cuanto a tiempo del ataque es más efectivo, te llega un sms, un sms que te invita a la acción, o que invita al usuario a la acción, el sms tiene información restringida, la cantidad de información que te despliega el sms es restringida, pero generalmente estabas acostumbrado como usuario de una organización a recibir sms, entonces que te invitan a hacer clic para pagar, hacer clic para tener más información, hacer clic en el enlace para tener la clave de acceso, bueno en fin, hay una, están capitalizando la interacción que ya teníamos como usuarios puesta en el sms, y ese es el tema de infostealers, ¿sí? infostealers no es más que una evolución de los, de los, sus abuelitos son los troyanos bancarios, recuerda que los troyanos bancarios estaban diseñados para entrar en los dispositivos de los usuarios, y robarse usuario y contraseña del sector bancario, ¿sí? infostealers es la evolución de esos troyanos bancarios, diseñados para entrar en cualquier dispositivo, y para robar la mayor cantidad de información posible, entonces digamos que, que es muy interesante, ¿por qué? pues porque están diseñados para robar una cantidad de información importante de los dispositivos, entonces están diseñados para robar usuarios y credenciales, antes estaban muy enfocados en robar usuario y contraseña de los bancos, ahora se roban usuario y contraseña de todo, de todos, de todos los usuarios, de accesos que tú tengas, de accesos financieros, no financieros, de aplicaciones, de redes sociales, de accesos a VPN, de accesos a Wi-Fi, de los lugares donde trabajas, claves, o sea, están enfocados en sacar la mayor cantidad de información accionable del dispositivo, eso es uno, dos, están diseñados para robar toda la información de sesión, las famosas cookies de sesión, llaves de sesión, que generalmente esas cookies y llaves de sesión, información de sesión, es lo que permitía llevar o cargar como cosas, como autenticaciones en doble factor, tokens, claves dinámicas, se quedan en las sesiones, y ahora los infostealers se roban esa información, y también información de los dispositivos, cómo está configurado el dispositivo, qué sistema operativo tiene, qué versión de navegador utiliza, cuál es la resolución de la pantalla, de sacar toda esa información, ¿por qué? Porque la mayoría de soluciones de autenticación, y de prevención de fraude, y este tipo de cosas, completan la visión del usuario con esa información, entonces los adversarios ahora con infostealers, están robándote todo eso, el tercer hallazgo que vemos muy interesante, que digamos que es un poco más de lo mismo, es cómo ransomware ha mantenido su relevancia, sin embargo, ha como un poquito como disminuido el ruido, que tiene ransomware en los ataques, o en este año de compromiso, sin embargo, seguimos viendo sectores impactados, seguimos viendo una correlación, en lo que nosotros llamamos, el precursor del ransomware, y yo creo que el hallazgo importante es, el ransomware sigue, y las organizaciones siguen muy pendientes, del momento del ransomware, digamos que hay una atención demasiado detallada al ransomware, y no a los precursores del ransomware, organizaciones han normalizado, y eso se ve muy bien en el reporte de compromiso, han normalizado que sus usuarios reciban correos de electrónicos con phishing, es normal, tú has recibido phishing, yo he recibido phishing, la mayoría de gente recibe phishing, y eso es un precursor del ransomware, el 98% de los casos de ransomware, iniciaron con un correo electrónico de phishing, que permitió que el usuario bajara, o descargara un componente malicioso, o que entregara sus credenciales a través de un ataque de phishing, entonces hay un poco el reporte de compromiso, lo que busca es, ok, sigue siendo relevante el ransomware, hay familias de ransomware que siguen atacando, pero demos una mirada atrás un poquito, y enfoquémonos en los síntomas primarios, en esos precursores primarios que las organizaciones tienen, antes del ataque del ransomware, eso nos va a permitir mitigar la ocurrencia, disminuir la ocurrencia, y también entender cuando estamos previos a un ataque de ransomware, en el cuarto, el cuarto punto que yo creo que es muy interesante, y que desde el humo vimos en el reporte de compromiso, tiene que ver con malware, sabes que malware es otro viejo enemigo, del que venimos enfrentando en una ciberseguridad hace muchos años, pero lo que demuestra el reporte de compromiso, es como en el 2024, vimos el crecimiento en la variedad, del malware, hay un tipo de malware que es con el que hemos venido peleando, todas estas épocas, que es el malware, es el malware tipo troyano, el malware que hemos visto, que se comporta, pues digamos que es el actor malicioso, troyanos, diseñados para robar, los mismos, digamos que la distribución normal de malware, ha estado ahí, como en un 24, 25%, o sea, pero comienzan a haber otras variedades, que son muy interesantes, para comenzar a ver, o sea, que necesitamos ponerle mucha atención, otra variedad es, mira como los InfoSteelers, se están robando un, se están robando la cámara del tema de malware, y están apareciendo como en el 11% de la cantidad de malware, InfoSteelers ya es el 11%, ya hablamos de InfoSteelers, comienzan a tener una relevancia importante, en el universo de ciberseguridad, pero también lo que nosotros llamamos las PUA, las PUA son aplicaciones potencialmente peligrosas, por sus siglas en inglés, y las PUA para mí son un universo de cuidado, ¿por qué? Porque las aplicaciones potencialmente peligrosas tienen varias características, y ahí quisiera profundizar contigo un poco de las PUA, y es la primera característica de una PUA, y la cual es, creo que la que nos pone en un problema interesante en el universo de ciberseguridad y en las organizaciones, es que las PUA tienen la aceptación del usuario para ser descargadas, ¿sí? Las PUA son ese jueguito que yo descargué, las PUA son esa aplicación que me prometió escanear mejor una foto, las PUA son esa aplicación que me pone una cara chistosa, o que me envejece, las PUA son esa aplicación que me promete algo gratis, cuando debería ser pago, si me sigues como en esas aplicaciones. Los seres humanos naturalmente nos gustan las PUA, porque primero que son gratis, aparentemente agregan valor, pero por debajo de la mayoría de PUA, cuando yo no estoy pagando nada, generalmente el producto soy yo, o mi información, ¿sí? Estoy pagando con mi información. Entonces, generalmente estas aplicaciones potencialmente peligrosas están haciendo que el usuario voluntariamente entregue información sensible, que el usuario voluntariamente entregue accesos en sus dispositivos de manera nuevamente voluntaria, que el usuario voluntariamente entregue su biometría. Entonces, imagínate el esfuerzo que hace el sector financiero y el sector gobierno por levantar biometría de los usuarios y cuidar esa biometría y cumplir con regulaciones que cuidan esa biometría, y el usuario en paralelo baja una aplicación que toma su biometría facial, porque pues le gusta verse cómo se verían 20 años, o porque le gustaría verse más joven, o cómo sería cuando era bebé, whatever, y entrega esa capacidad biométrica a un tercero. Que hay que entender, es potencialmente peligrosa, ¿por qué? Porque no sabemos si detrás de eso hay un actor malicioso, si hay un actor nación, no sabemos qué hay detrás de eso. Imagínate una aplicación que cuidamos mucho del perímetro, pero el usuario la descarga y le da permisos de leer la red, de leer su cámara, de tener el micrófono abierto. Entonces, ahí estamos viendo un actor muy interesante, a manera de malware, y mira que no lo podemos clasificar 100% como malware, sino como potencialmente peligroso, que nos pone un poco en jaque los ejercicios de ciberseguridad, porque potencialmente el usuario está aceptando ese problema. Y por último, pues lógicamente un viejo también atacante es lo que llamamos RAT, que es los accesos remotos, que le permiten al usuario tomar control 100% del dispositivo y operar como si estuviera en el dispositivo. ¿Qué vemos aquí? Que comienzan a aparecer actores de malware, a robarse el porcentaje de actuación del malware, lo cual hace que la comunidad de ciberseguridad tenga que reaccionar rápidamente a no solo estar pendiente en trollanos y en malware, sino en otras cosas que el usuario no debería tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!